Ahora hay información de último minuto con nuestra compañera Giseth Cabrera. Adelante. Así es Barry, Marilyn, nos encontramos en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo y es que el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, va a realizar una comparecencia ante medios nacionales e internacionales con información de interés nacional. De inmediato escucharemos sus palabras. Adelante. Muchas gracias. 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 Guajira. Gracias. 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 terrorista, Richard Alberto Grillet Álvarez, oficial de seguridad de la Asamblea Nacional, que fue reclutado por un agente de la CIA, que ya vamos a mostrar su fotografía y su identificación. Este señor Richard Grillet Álvarez fue subdirector de la Policía Municipal de Maracay, del municipio de Girardot, del estado de Aragua, y fue capturado en horas de la tarde desde el pasado martes 26 de enero, cuando se disponía a colocar los explosivos contra la Asamblea Nacional. Vamos a ver un primer video con el testimonio voluntario de este delincuente, de este terrorista, Richard Alberto Grillet Álvarez. Adelante el video. Mi nombre es Richard Grillet Álvarez, titular de seguridad venezolana número 9.437.388. Tengo 52 años de edad, vivo en Maracay, estado de Aragua. Desde el año 2001, el 16 de mayo, trabajo en la Asamblea Nacional como funcionario de seguridad. La ordené interrumpidamente hasta el año 2011, cuando recibo un permiso remunerado para ir a fusión en la Policía Municipal de Girardot, en Maracay, como subdirector de la misma. A los seis meses, nací en el director y un día pasando revista por la comisaría, conocí a un supervisor jefe de nombre Mariano José Ugarte Murillo, con el cual entregué una relación de trabajo y amistad. A finales del año 2012, sacaba el permiso remunerado, vuelvo otra vez acá a la Asamblea Nacional a seguir con mis funciones, pero nunca pedí contacto con el supervisor Mariano Bogato. A medida del año pasado, en mayo del 2020, él me contacta de nuevo y me dice que hay unas personas interesadas en hablar conmigo. Le dije que estaba bien. Posteriormente, como a los dos meses, vuelve a llamarme, me dice que si la persona quiere hablar conmigo, me da un número telefónico con línea telefónica nacional, me dice que lo guardé, porque de allí me iban a contactar. Lo guardé en mi agenda de contacto con el nombre de amigo, pero sé que cuando él se refería a compas, él estaba hablando de la inteligencia colombiana. A los pocos días, efectivamente, recibió una llamada, una videollamada por WhatsApp, donde se encontraba, se veía a Mariano Ugarte en compañía de otra persona, un hombre de té blanca, calvo y acento marcado colombiano. Me decían que estaban en Bogotá y que querían proponerme participar en acciones de sabotaje al Estado. Guarimba, sabotaje de instalaciones, calentamiento de la calle, esas cosas. Otra vez el gobierno de Colombia. Otra vez Iván Duque, en su afán asesino, agresivo contra Venezuela. Este señor, Richard Alberto Grillet Álvarez, fue reclutado por este agente de la Agencia Central de Inteligencia. Nuestras fuentes de inteligencia en Colombia, que las tenemos, Iván Duque, nos señalaron que este señor es un agente ya establecido, no es informante, no es reclutado para una acción específica, no. Es un agente de la Agencia Central de Inteligencia, de nombre Mariano José Ugarte Morillo. Es quien recluta a Richard Alberto Grillet Álvarez para que cometa acciones de desestabilización, sabotaje, colocación de explosivos, neutralización de una base de radares. No es la primera vez que desde Colombia viene el plan, lo hemos denunciado varias veces. Denunciamos incluso en la oportunidad en que fue capturado un desertor del ejército venezolano que había vendido a Colombia especificaciones y detalles de esa base de radares situada en el Junquito. Y además de todo eso, también tenemos el testimonio de algunos delincuentes terroristas capturados que señalaban que ese era uno de los objetivos que perseguía el gobierno de Iván Duque. No se detienen, mientes. Repetimos, es la colombianización de la oposición venezolana. Porque cuando él dice acciones de sabotaje en las calles, colocación de explosivos, de lo que está hablando es de vidas humanas, de asesinatos. De lo que está hablando es de agresiones contra la paz de la República, contra la institucionalidad de la República. Como el pueblo de Venezuela los desalojó por la vía del voto el pasado 6 de diciembre, lo que buscaban era volar este recinto con las diputadas y los diputados que nos encontrábamos aquí este día. Ya vamos a mostrar algunas capturas del teléfono que le fue decomisado a Grillet Álvarez, donde se establece claramente la relación entre este señor Ugarte Morillo y Richard Alberto Grillet Álvarez. No solo eso, sino que en una videollamada entre Grillet Álvarez y Ugarte Morillo se encuentra la presencia de un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. ¿Lo sabemos por qué, Iván Duque? Porque tenemos nuestra fuente cerquita de donde tú estás. Tenemos nuestra fuente en la zona más álgida de la inteligencia colombiana. Y nos señalaron este ampograma. Luego vamos a verlo en su totalidad. Pero la relación de Mariano José Ugarte Pelayo con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y la Dirección Nacional de Inteligencia Colombiana, que le reporta directamente a Iván Duque de todas las acciones terroristas contra Venezuela. Recluta a Richard Alberto Grillet Álvarez, funcionario de seguridad de la Asamblea Nacional, que estaba aquí desde el año 2011, pero que durante los tiempos del Guaidanato se mantuvo a sus anchas y conocía perfectamente el recinto de la Asamblea Nacional. Vamos a ver el segundo video donde habla de la acción que le fue encomendada de neutralizar una base de radares aquí en Venezuela. Adelante, video. Posteriormente, a finales de noviembre, me contacté con Mariana, que me indica que si yo tenía conocimiento acerca del espía gringo que había caído detenido aquí en Venezuela, que tiene información, que no, que no conocía esas informaciones porque era clasificada, que no tenía acceso ninguna de esas informaciones. Y me dice que hay otra misión, que era la de neutralizar una base de radar que estaba ubicada en el moquito a la altura de agua de la organización Alto de Irava, facilitándome fijaciones fotográficas satelitales, mapas del lugar, coloquios del camino y fotos de plano o plano de las instalaciones como tal. Le indico que yo desconozco totalmente la existencia de esa base de radar y que él me indica que era una operación de comando de neutralizar la base de radar. Como una operación de comando, yo no encuentro actualmente con la capacidad física como para ejecutar una misión de esa. Pero sé, por cuenta de Mariano este mismo año, que sí hay un plan para neutralizar la base de radar. Iván Duque es una persona cobarde por naturaleza, pero le tiene terror a la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana. Y es por eso su insistencia permanente de tratar de atacar todo el arsenal defensivo con que cuenta la República Bolivariana de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y sabemos de esos planes, porque te estamos respirando en el pescuezo, Iván Duque. Sabemos lo que hace, lo que planea, a quién manda. Sabemos que este señor Mariano José Ugarte Pelayo es un agente de la Agencia Central de Inteligencia y le reporta directamente al Director Nacional de Inteligencia de Colombia. La denominación de los compas se refiere a los colombianos que son el nace de Ugarte Pelayo para todas las acciones terroristas contra Venezuela. Venezuela. Conseguimos un teléfono en manos de Grillet Álvarez, un abonado colombiano con información de muchísimo valor. Y por supuesto, en la calle de Leopoldo López, Juan Guaidó, era el jefe directo de la acción que se iba a cometer contra la Asamblea Nacional y ya sabemos qué fue hacer Leopoldo López a Colombia. Con plata de monómeros, con aviones privados de monómeros, con hoteles pagados por la empresa monómeros que la quebraron, que la quebró Juan Guaidó. Con cenas y alcohol pagado por monómeros, pero también con reuniones con terroristas para planear actos de desestabilización contra Venezuela. Y vamos a ver ahora el último video donde Grillet Álvarez confiesa cuál era la acción que tenían planeado perpetrar el pasado martes 26 de enero en horas de la tarde. Adelante video. Posteriormente, ya este año, 20 de enero de este año específicamente, me vuelve a llamar Mariana y me indica que hay una nueva misión, que es la de colocar tres cajas explosivas con panfletos en las emigraciones o dentro del Palacio Federal Legislativo, donde será el capítulo nacional donde se son los diputados. Le indiqué que eso era prácticamente imposible por la cantidad de seguridad que existe en el sitio. Y le expuse que era más fácil, dada mi capacidad y mi facilidad para entrar al edificio San María Barba, sede administrativa de la Asamblea Nacional, ubicada en la esquina de Pajarito, colocarlos allí. Él me dice que está bien y le dije que íbamos a colocar una en el piso 5, donde funciona la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, donde están todos los generales, y una en el piso 6, donde funcionan otras comisiones de la Asamblea Nacional. Y la otra caja explosiva, con los panfletos, se iba a colocar en las inmediaciones de la Asamblea de Pajaritos o del Palacio Federal del Legislativo. Los panfletos hacían alusión a la Operación Libertad Benítez de Enero. Él me dijo que estaba bien, que era perfecto todo eso, y me indicó que venían a contratar nuevamente, vía telefónica, que me iban a entregar una cantidad de dinero de 5 mil dólares americanos, que vienen a entregar los panfletos ya descritos como Operación Libertad Benítez de Enero, y los explosivos y otros materiales para componer las cajas explosivas. Le dije que estaba bien, me iban a contratar, por lo cual fue aprendido el 26 de Enero a las 4 y media de la tarde, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, por los cuerpos de Seguridad del Estado. Por 5 mil dólares, este señor Richard Grillet Álvarez iba a asesinar a cientos de personas, incluidos los 277 diputados que nos encontrábamos en sesión el pasado día martes, incluidos los trabajadores, sus compañeros de trabajo, de la Asamblea Nacional que estaban en el edificio administrativo, jueces, fiscales, abogados que también estaban en los tribunales en esa oportunidad, periodistas, muchos de estos periodistas que incluso defienden a Juan Guaidó y defienden a Leopoldo López, pues el plan era volarlos a ustedes también. Con tres explosivos de alta potencia, uno se iba a colocar en el piso 5 de la Asamblea Nacional, otro se iba a colocar en el piso 6 del edificio José María Vargas de Pajaritos. El objetivo, digamos así detallado, era la Comisión Permanente de Defensa, como dice este terrorista, para volar a los generales que estaban allí. Quién sabe si la intención no era que ese explosivo volar explotar el martes, sino el día miércoles, que es el día de la reunión de la Comisión Permanente de Defensa de la Asamblea Nacional, pero los daños hubieran sido incalculables para un edificio de esas características y la gente que se encontraba allí. Y el tercer explosivo, si no lo hubiéramos detectado, si los órganos de seguridad del Estado venezolano no lo hubieran detectado a tiempo, lo hubiera colocado aquí en las afueras del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Igual, diputadas, diputados, funcionarios, compañeros de trabajo de este delincuente, Richard Alberto Grillet Álvarez, periodistas, camarógrafos, incluso de aquellos medios que permanentemente aplauden todas las gracias de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Solamente le pedimos a los medios de comunicación colombianos, sabemos que la W está hoy aquí y algunos otros medios quizás están pendientes de esta alocución, a que no es necesario que esperen nueve meses. No deben esperar nueve meses, puesto que ya hay una confesión voluntaria, está completamente detallado el plan. Aquí está el intercambio de mensajes de WhatsApp entre Mariano José Ugarte Murillo y Richard Alberto Grillet Álvarez. UMMJ es Mariano José Ugarte Murillo, con el celular de Richard, conversando con Richard Grillet por WhatsApp. Pa, le dice Grillet a Mariano Murillo, Ugarte Murillo. Se necesitan, perdónenme las groserías, seis carajos para colocar unas cajas sonoras con unos panfletos, son tres que coloquen y tres que graben. No solamente la alevosía, no solamente la maldad extrema, sino también, típico de Leopoldo López y de Juan Guaidó, siempre algo para mostrar a los medios de comunicación, siempre algo para generar el efecto que buscan y buscan y buscan y no pueden conseguir porque siempre chocan con la solidez y la dignidad del pueblo de Venezuela. Tú lo que harías es ubicarlos y el líder ponerse en contacto con el man que va a coordinar y te abre, son tres puntos, tendrá gente para eso. Allí, ay, nos queda algo para nosotros que no estamos en la operación. ¿Y quién suministra lo de las cajas? Yo puedo ubicarlo, pero ¿cuánto es la paga? Lo tiene que hablar el líder con el organizador, te pongo en contacto con él. Puedes esperar hasta mañana para ubicarlo. Tengo a cinco ya disponibles de los seis que iban a colocar los explosivos, pero aquí todo el mundo cobra caro y más si es ese tipo de cosa. Pareciera que estuvieran hablando de un arreglo floral o de colocar unas mesas de una agencia de festejos o de colocar unos afiches o de colocar una silla y están hablando de asesinatos, están hablando de colocar explosivos, están hablando de volar el Palacio Federal Legislativo, de volar el edificio administrativo de Pajarito. No esperen ocho meses, Fiscalía de Colombia, Medios de Colombia, no esperen ocho meses. No quisiéramos verlos en el mes de octubre diciendo se debe la plan para colocar tres explosivos en el Palacio Federal Legislativo de Venezuela. No, hoy es cinco de febrero. No queremos ver esta noticia, en septiembre en la W, o en octubre en Caracol, o en Blue Radio. No queremos que la Fiscalía de Colombia empiece en noviembre a decir, hemos encontrado algunas evidencias que señalan que un terrorista llamado Richard Grillet, contratado por un agente de la CIA llamado Mariano José Ugarte Morillo, iban a poner tres bombas en la Asamblea Nacional. Y no esperemos hasta que Iván Duque deje de ser presidente para que ustedes revelen la responsabilidad que tiene en todos estos hechos. Vamos a abrir una ronda de preguntas para las hermanas y hermanos de los medios de comunicación que se encuentran hoy aquí. En primer lugar, Erika Ortega, de Rusia Tudé. ¿Cómo estás, presidente? ¿Cómo estás, Erika? ¿Se escucha así? Sí, perfecto. Bueno. Usted en la última rueda de prensa, o en la última declaración que tuvo ante la prensa, ante los medios, señaló cómo desde la Embajada de España el señor Leopoldo López había estado organizando eventos de desestabilización. Me pregunto si tiene alguna relación directa en algunos de estos testimonios con el señor Leopoldo López, y si es así, siendo que este es el jefe del señor Juan Guaidó, evidentemente es un mentor político, es parte de su supuesto equipo de trabajo, pues entonces si tienen previsto realizar alguna acción sobre también el señor Juan Guaidó, que ya también ha venido convocando otras actividades. Eso por un lado. Por el otro, usted está señalando al presidente de Colombia, Iván Duque, ya ha habido declaraciones ante el Consejo de Seguridad por parte de Venezuela, señalando la responsabilidad de Colombia, pero quisiera saber si van a tener algunas otras acciones, no solamente sobre Colombia, sino sobre el propio López, que ahora anda incluso en Alemania, ¿no? Estuvo recientemente. Y bueno, preguntar también, ¿cuáles son las palabras que le emite la Asamblea Nacional al pueblo de Venezuela, que oye permanentemente este tipo de denuncias, y que ve con estupor que no sucede, digamos, nada contra los planificadores de estas acciones? Gracias. Muchas gracias a ti. Pues no estoy de acuerdo con la última parte de tu pregunta. Si no hubiéramos capturado a Griget Álvarez, pues hoy sería otra la historia que los medios de comunicación estarían contando al mundo entero. Hubieran reflejado la voladura del Palacio Federal Legislativo, la voladura del edificio, sede administrativa de la Asamblea Nacional. Venezuela ha venido generando lo que en el argot periodístico se puede denominar no noticias, porque lo que buscan las grandes agencias internacionales es que estos planes tengan éxito para ahí sí reproducirlos y reflejarlos. Volaron la sede del Palacio Federal Legislativo, murieron no sé cuántos diputados y no sé cuántas diputados. La verdad es que Venezuela, con un trabajo muy minucioso, ha venido desmantelando, desactivando cada acto terrorista que se han venido planeando. No es la primera vez que intentan volar, por ejemplo, esta base de radares. No es la primera vez que intentan agredir instalaciones militares venezolanas. Ya todo ya es público y notorio y hasta los medios colombianos lo reflejan, que se dio una incursión mercenaria contra Venezuela el pasado 3 de mayo. Lo reflejan un poco tarde, nueve meses después, pero lo están reflejando. Ya incluso la Fiscalía de Colombia metió preso a alias Pico, a Raymond Russo, metió preso a Juvenal Sequea y metió presa a alias Alex, que eran las tres cabezas operativas y logísticas de la llamada operación Gedeon. Y todo eso ha sido posible por la acción de los órganos de seguridad de Venezuela, de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela y la acción decidida del presidente Nicolás Maduro contra todos estos planes. Usted está en su casa ahorita, almorzando tranquila, almorzando tranquilo, porque hemos logrado detener la acción de estos terroristas. Incluso usted, que es una señora opositora del cafetal, usted está en este momento tranquila, almorzando, porque hemos logrado detener a estos terroristas. Usted, señor abogado, que vive en Altamira y que probablemente estaba el martes 26 de enero en la tarde en el edificio de Pajaritos. Usted está hoy con su familia y con sus hijos, porque logramos detener a este delincuente Richard Alberto Grillet Álvarez en el momento en que se dirigía a colocar una bomba que le pudo haber costado la vida a usted, señor abogado opositor que vive en Altamira y que probablemente estaba esa tarde en el edificio de Pajaritos. Así que han sido múltiples las acciones que ha desarrollado Venezuela. Han sido múltiples las ocasiones que comprueba, hemos denunciado todas estas acciones terroristas. Denunciamos de los planes que desarrolló desde la residencia de la Embajada de España y lo recalcamos el día de hoy. ¿Cuántas más pruebas necesitan para actuar hacia una persona que utilizó, que traicionó, llamémoslo así, la buena fe de la Embajada para planificar todos estos actos? Claro, con la intención de callarnos, con la intención de que la voz de la Asamblea Nacional, que ahora suena con fuerza en la búsqueda de reconciliación, de diálogo, de concordia, de construcción, de prosperidad para todas y para todos, pues un bombazo para que se detuviera esa acción de la Asamblea Nacional. Cuando Leopoldo López fue a Colombia lo denunciamos, dijimos a qué iba, dijimos por qué fue a Cúcuta, dijimos con quién se reunió en Cúcuta, en Bogotá, cuáles fueron las acciones, con quién se vio, se encontró con Mavares, el asesino de Ricardo Durán, se encontró con Alias Pico, tuvo reuniones con la Dirección Nacional de Inteligencia y tuvo reuniones con el jefe de todos estos planes, Iván Duque, junto con él. Bueno, nosotros respondemos con dos cosas. Uno, que la Fiscalía General de Venezuela, que es el órgano encargado de la función judicial, está actuando de manera permanente y hay un juicio importantemente desarrollado contra el señor Juan Guaidó. Y por otra parte, esta misma Asamblea conformó una comisión especial que sin duda alguna va a nutrir las investigaciones y el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Por otra parte, nosotros enviamos cartas a los parlamentos, estamos esperando ya respuesta, de Panamá, de Paraguay, de Colombia, de España y a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica para que investiguen esos parlamentos situaciones de dolo, situaciones de corrupción, de malversación de fondos de esos países y de nuestro país que han sido perpetrados por estas personas. Así que no nos hemos quedado en dejar hacer, dejar pasar, muy por el contrario. Hemos tenido éxito notable, perdóname que te lo diga así, en la acción de detención de estos terroristas. Si no, imagínense, imagínense, intento de asesinato del Presidente de la República, intento de voladura del Palacio Federal Legislativo, intento de voladura de la sede administrativa de la Asamblea Nacional de Venezuela, intento de colocación de bombas, lo recuerdan, en la sede de los tribunales allí al lado de la Plaza Diego Ibarra, intento de colocación de bombas en sedes de policías regionales, de policías locales, intento de acción militar o paramilitar contra instalaciones militares de Venezuela. Y para usted contar, y todas esas han sido yuguladas por la acción del gobierno bolivariano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional y del pueblo de Venezuela. Voy a darle el derecho de palabra para una pregunta, a Marcos Salgado de Hispanté. ¿Cómo está, Presidente? Buenas tardes. Bien, bien. Usted lo decía, recién hablaba de Colombia, Colombia nuevamente aparece como un centro de operaciones contra Venezuela. Más allá de la posibilidad de comunicación entre los parlamentos, ¿hay hoy por hoy alguna posibilidad de acercar posiciones, no con el gobierno probablemente, pero sí con otros sectores políticos de Colombia? Porque, bueno, se van sumando elementos, como usted lo decía, que vuelven a apuntar a Colombia contra Venezuela. Y por otro lado, preguntarle qué se puede esperar para el 12 de febrero. Guaidó dice que van a volver a salir a las calles, eso no les viene saliendo muy bien, pero bueno, existe esa posibilidad de cualquier manera siempre. ¿Qué se imagina usted desde el punto de vista político o qué está en condiciones de hacer la oposición en ese plano? Gracias. Marcos, para responder a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué me imagino yo? Bueno, ya me imagino que el señor Gustavo Guaidó, hermano de Guaidó, necesita otro penjau en Miami, en Brickell, o necesita comprarse un barco un poco más grande que el que tiene allí en las marinas de Miami, porque cada vez que Guaidó anuncia eso, es para buscar plata, es para que los gringos le suelten parte del dinero que nos tienen robado, y eso lo que se ha convertido en una gigantesca operación de robo que ha hecho mega ricos a Juan Guaidó, a su hermano, a Carlos Vecchio, a Julio Borges, a Leopoldo López. Hay infinidad de testimonios, de fotografías, de videos, donde se nota la vida dispendiosa, por ejemplo, la hermana de Juan Guaidó en Florida, la residencia, un señor que vivía en un pequeño apartamento en La Candelaria, ahora tiene penthouse para repartir en la ciudad de Miami, en Brickell, en Dayton, en todos los condados donde vive la gente rica de Florida. La vida que lleva Leopoldo López en Madrid, ¿cómo se explica? ¿De dónde saca el dinero para vivir como vive? ¿Cómo se explica que Julio Borges vive como un rey en Bogotá? ¿Cómo se explica todo eso? Bueno, con este tipo de anuncios tontos, absurdos, bastardos, que hace Juan Guaidó, y dice, el 12 de febrero salimos, y lo que está es con la mano así, extendida, porque sabe que, incluso eso está tarifado, hay un baremo, tú sabías, Erika, que hay un baremo, si hay una manifestación donde hay 10 personas, que son más o menos el tenor de las últimas manifestaciones que ha convocado Juan Guaidó, no sé si ustedes vieron la rueda de prensa que convocó hace unos pocos días este señor, había muchísimos memes, muchísimas fotos, pero yo con un amigo muy querido, me dice, ¿cuántas personas contaste tú? y yo le dije, yo conté 56, y mi amigo dijo, yo conté 53, y le dije, no contaste los tres de presidio, entre los que estaba Juan Guaidó, que sumaban 56, señores de la tercera edad allí, por cierto, violentando las normas de bioseguridad, eran tan pocos que hubieran podido distribuirse por toda la plaza de los pueblos grandes, respetando más de dos metros de distanciamiento entre uno y entre otro, entonces es una operación mercantil, ese señor ya está acabado políticamente, ese señor ya no existe políticamente, no existe, pregúntale a cualquier opositor lo que opina de Juan Guaidó, me quedo corto yo, revisa en Twitter cada vez que ese señor dice, y ahora vamos a lanzarnos en Benji desde un Tepuy, mira lo que dicen en Twitter, claro, el lanzamiento en Benji desde un Tepuy cuesta tanto, dame tanto, eso es todo, no hay ninguna otra razón. La información que tenemos Marcos es que este señor, Mariano José Ugarte Morillo, lo escondió el DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, tenemos la información de que le cambiaron la identidad, que le dieron documento de identidad con otro nombre, de que tiene otro teléfono diferente al que ya le habíamos logrado rastrear y que está en este momento sepultado bajo la protección del DNI de Colombia para evitar que ocurra lo que tiene que ocurrir. Es decir, que ese señor dé cuentas ante la justicia venezolana y ojalá que colombiana también de este acto terrorista que él planificó, que él reclutó a los autores materiales y que él proporcionó los recursos y los explosivos para que ese acto se diera. En cuanto a lo que va a pasar en Colombia, yo creo que ahorita nada, yo creo que ya pasó lo que ellos querían hacer, que fue esconder a este señor frente al nuevo fracaso de una operación de Iván Duque y suponemos que en algunos meses, algunos medios de comunicación colombiano, ojalá sea la W, se encarguen de develar la realidad de estos hechos graves que se estaban cometiendo o que se intentaron cometer contra Venezuela. Y sí estamos en contacto con activistas políticos colombianos y estamos en contacto con parlamentarios colombianos que están muy interesados en investigar no solamente estos hechos, sino los graves hechos de corrupción, donde suena durísimo Monómeros, donde suenan durísimo algunos de los directivos del Congreso de Colombia, donde suenan durísimo algunos de los más millonarios de la ciudad de Barranquilla, de la ciudad de Cartagena, donde suena durísimo también el cartel del Norte de Santander y bueno, seguramente hay parlamentarios que están con la intención de hacer esa investigación. Gracias, Marco. Para cerrar, José Solano de Globovisión. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está, José? Presidente, quisiera conocer si desde la plenaria también tienen previsto quizás solicitar una investigación, tanto a esta comisión dispuesta por la Asamblea Nacional o a la Fiscalía también para conocer si existe algún otro contacto de estos funcionarios extranjeros con trabajadores de la Asamblea Nacional, tomando también como referencia que usted ha indicado que en otras oportunidades se han dado estos contactos con trabajadores aquí del Parlamento. ¿Cómo evitar que se vuelva a presentar una situación como esta? Sí, gracias. Sí, en efecto, bueno, ya tomamos algunas medidas administrativas en la Asamblea Nacional. Por cierto, encontramos una situación tal de clientelismo que no se puede creer. Hay una vicepresidencia que tenía contratado, así llamada, a 80 activistas juveniles de Primera Justicia. ¡80! Una de las vicepresidencias tenía 200 empleados. ¿Y adivinen cuántas veces vinieron al trabajo esos 200 empleados? ¿Adivinen? Ni una vez los muy vagos. Ni una vez. Incluso hicimos un operativo para entregarles un carnet nuevo y entregar todos los beneficios que estamos consiguiendo para las trabajadoras y trabajadores de la Asamblea Nacional, que incluye todo lo que tiene que ver con los CLAP, la alimentación, para inscribirlos en el seguro HSM, dotación de uniformes, etc. Y, claro, pensábamos que ahí sí iban a venir y ni así se presentaron. Entonces estamos tomando acciones administrativas, por supuesto, contra toda esta acción clientelar que va contra la finanza del Estado venezolano y contra las finanzas de la Asamblea y el funcionamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero no tenga usted ninguna duda que el próximo martes, en la sesión ordinaria del Parlamento Nacional, vamos a llevar este caso, vamos a llevar otras evidencias que hemos venido recabando y no tenga ninguna duda de que abriremos una investigación y nuevamente alimentaremos el expediente que estamos proporcionando al Parlamento de Colombia para que investigue cómo es posible que Iván Duque haya convertido a Colombia en un verdadero campo de operaciones contra Venezuela, que haya convertido a Colombia en un campamento paramilitar para actuar contra Venezuela, que ha convertido a Colombia en un campamento para entrenar terroristas, para entrenar personas que coloquen explosivos, para entrenar asesinos contra Venezuela. ¿Cómo es posible que un territorio hermano a la que Venezuela no ha hecho otra cosa que favorecer, que ayudar, que cuidar la paz? Pregúntenle al presidente Santos, al presidente Santos, la paz de Colombia es posible porque Hugo Chávez y Nicolás Maduro se involucraron en el proceso de paz en Colombia. En Venezuela viven 6 millones de colombianos y los hemos atendido, los hemos cuidado ahorita que vamos a empezar a vacunar contra COVID-19. No vamos a hacer lo que hizo Iván Duque, que a los venezolanos les negó la vacuna. No, nos vamos a vacunar a todas y a todos por igual, porque así somos en Venezuela. ¿Y cómo responde Iván Duque? Mandando bombas, mandando asesinos, incursiones, paramilitares. ¿Ya está? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hubiera sido de catastróficas consecuencias este ataque terrorista contra la Asamblea Nacional, si no hubiera sido detenido a tiempo? Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, quien emitía esta denuncia sobre un nuevo acto terrorista contra Venezuela, específicamente contra la nueva Asamblea Nacional. Presentaba el testimonio del ciudadano Richard Grillet, un funcionario de seguridad de la Asamblea Nacional que estaba a cargo de colocar en diferentes áreas del Parlamento venezolano explosivos. Y es importante contextualizar Barry y Marilín que están en el estudio. Este atentado no solamente era contra los 277 parlamentarios y parlamentarias que integran la nueva Asamblea Nacional, también contra trabajadores y trabajadoras que los vemos diariamente en estos espacios, prestando sus servicios a este importante poder del Estado venezolano, además de los periodistas, equipos de transmisión, camarógrafos, fotógrafos que cubren esta como su fuente legislativa. Definitivamente muchas vidas se han salvado de venezolanas y venezolanos tras la desarticulación de este atentado que tuvo lugar el pasado 26 de enero acá en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Es lo que podemos compartirles hasta ahora y con esto retornamos el contacto a los estudios.